a nivel estudiantil y juvenil, y siempre mostró esas condiciones que ya resaltó tanto Sandy como Milton. Escuchamos a Marvin Ávila, esto es lo que dice el integrante de la 15, pensando en lo que viene para esta selección, de lo que quieren ellos obtener de este FIFA Forward. Gracias a Dios se nos dio esta victoria muy importante. Estamos a un paso de llegar a esa ansiada final. Estuve ganando muy hermoso, unos errores mínimos que hemos tenido, pero lo hemos sabido arreglar en el segundo tiempo. Acá en el Camerino hubo una charla muy motivadora para salir a ganar. Solo nos faltaba esa mínima cosa para anotar esos dos goles, que es un esfuerzo de todos. Gracias a Dios se me dio el gol. Estuve intentando el tiro al líder el primero, pues peor en la barrera el segundo. Yo había metido un gol así contra Aurora y pensé que aquí era el momento para hacerlo. Estar en la boca de otras selecciones es muy orgulloso para mí. La unión entre los jugadores acá, entre los muchachos, somos un equipo muy unido, muy compacto en lo que queremos hacer. Bueno, ahí están las palabras de Marvin Ávila justo antes del enfrentamiento de hoy contra Honduras, lo que expresaba y decía estamos a un paso de la final y lo consiguieron. Entonces...